Entonces obviamente al otro día yo me preparé, mira, en la actuación más frita y bailando y todo como ella, pues sí, teníamos como un poco como la similitud de lo que estaba buscando Juan en el personaje. Pero a la hora de hacer el casting, la memoria mal, la actuación mal, todo mal y don Sergio Jiménez en paz descanse. Decía, ella no es actriz, ella no es actriz. Entonces la que era esposa de Rodrigo... El maestro Sergio Jiménez que además... Sí, una eminencia. Una eminencia y era como el director. Sí, gran actor, por cierto, y gran director. Entonces yo estaba súper triste hasta que Juan me dijo, no me dejaron hacer el personaje y me dijeron, no, ya no quedaste. Y ya después hablé, después le dije a Juan, mira, dame la oportunidad, yo le voy a echar ganas, hasta que me dijo, ok, yo te llamo cuando ya yo decida quién es. Paso un tiempo y me acuerdo perfecto que Juan me dice, tienes una cita, vas a ir a tal lugar, ahí te vamos a esperar y no te voy a mentir, me probaron un vestuario, me hicieron vestirme, yo dije, bueno, voy con varias chicas. Pues no, con toda la prensa ese día, sin decirme a mí, él dio la noticia de la que iba a ser a Niurka Marcos, era yo. Entonces fue para mí, sin conocer a trasfondo la vida de Niurka y Juan, porque la verdad no tenía yo ni idea. ¿Pero a Niurka si la conocías? No, yo conozco a Niurka desde cuando bailaba en el Turquino de La Habana Libre, porque ya yo después de bailar en el 1830. Esa cubana ya era una estrella, ¿no? Sí, ya era una estrella. Le mando un saludo a esa cubana. Le mando un bebé, ya era una estrella y que, imagínate, yo estaba empezando a bailar y ya Niurka, era Niurka Marcos, en Cuba, porque yo después me hice primera bailarina del Salón Rojo del Capri, y con 16 años yo me fui en mi primer show a Italia, a Rimini y a Richone. Y ya después, en el 98, me vine a Mérida, a Los Tuchos, donde ya había estado Niurka. Ok. Entonces, cuando yo llego a Los Tuchos, Niurka ya estaba... ¿Qué son Los Tuchos? ¿Es un lugar? Es un restaurante familiar donde se hacen shows cubanos de muchos años en aquella época. Y Niurka ya había estado ahí en el Mesón Palanca, en Ciudad Maya, creo que en el Mesón Palanca, y después en Los Tuchos. Y me acuerdo perfecto que todas las personas que nos llevaban, José Luis Venteonda, que era el empresario, Roberto, y los Badir, todos los dueños, porque no me quiero olvidar de ninguno, me decían, aquí hay una cubana, te parece muchísimo Niurka desde entonces. Que yo llegué a Mérida y me decían que yo me parecía Niurka, en la forma de bailar, de hablar. Y fíjate cómo la vida nos ha ido a ella y a mí, como quiera que sea, desde hace tantos años. Llevan una pareja, una carreja, una, perdón. Nunca hemos tenido una pareja en común. Una carrera en paralelo. En paralelo. Yo creo que muchas cosas que ha hecho Niurka las has hecho tú. Así es. Playboy, playboy, aventurera, aventurera. No, aventurera yo no hice. Qué rico mambo. Qué rico mambo, o sea, creo que muchas cosas en común. Novelas también, hice varias novelas, gracias a Dios, con productores que ya había trabajado. Sí, la verdad es que sí. Y ahora perfume de Gardenia. Y ahora perfume de Gardenia, 14 años después. Fíjate lo que es la vida. Pero lo que voy con esto es que cuando yo empiezo a ser el personaje de Niurka, me ponen a don Sergio Jiménez, y al principio no creí en mí. Le decía a Juan, no es actriz, no lo es. Y con el tiempo Juan me empezó a terapiar, obviamente, el tema de su adicción, como él la contaba Rodrigo y como él la dirigía. Él, antes de yo entrar a escena, me ponía mucho el ejemplo de mi papá. Me decía, ok, no digas esto. Quiero que sientas cómo te sentirías de ver a tu padre en esta imagen cuando Raúl Araiza se ve que se está drogando los botes en el cuarto.